Saludos, ¿qué tal están familia? Noticia de última hora que acaba de conmocionar a Argentina y por supuesto también a Latinoamérica y es que se acaba de confirmar la noticia de que Morro García, el delantero de Godoy Cruz que poseía 30 años, fue encontrado sin vida en su departamento de Mendoza. Los titulares y las noticias acaban de confirmar que Santiago Morro García, el jugador que se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico y es que según la información preliminar, el futbolista se habría quitado la vida. La fiscal Claudia Ríos está al frente del caso para investigar el fallecimiento de Morro García, quien tenía un contrato con Godoy Cruz hasta este 30 de junio. Sin embargo, por decisión de la dirigencia, Sebastián Méndez ya no lo podía utilizar y por eso también aparecieron diferentes alternativas. Muchísimas personas están manifestando su tristeza, algo totalmente lamentable. Gracias por ver el video.